hola 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 ¿qué tal? ¿cómo estás? espero que te encuentres súper 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 bien bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal y en el vídeo de hoy vamos a hacer un show and tell porque no sé si viste un short que subí aquí y en tiktok que andaba como loca buscando los artículos de la nueva colección de Tim Burton de pesadillas antes de navidad que ha salido en Primark, Primark andaba como loca buscando esa colección y anda agotada de todos, 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 todos los centros comerciales todas las tiendas Primark de todo Madrid y no se pueden hacer pedidos en Primark, no tienen una web como para hacer pedidos entonces yo andaba muy triste porque no encontraba ese pijamita tan lindo que yo había visto y bueno aunque no he conseguido todo lo que quería porque no hay mi chico Javi me dio una sorpresa y se fue a la única tienda que quedaba en todo Madrid muy cerca, o sea, muy lejos, perdón, muy lejos de mi casa a un centro comercial donde yo trabajaba antes que se llama Isla Azul se fue hasta allí y me compró todo lo que vio que había hasta allá entonces bueno, yo hubiera querido también la taza y las zapatillas de andar por casa pero no están en ningún sitio de Madrid si las veo más adelante pues ya las compraré pero en este vídeo te voy a enseñar el show and tell de todo lo que me ha comprado Javi que es adorable, que le quiero muchísimo y que le tengo que dar las gracias aunque ya se las he dado por consentirme tanto y luego me dices que eres muy consentida y quien me consiente entonces bueno os voy a enseñar todo lo que me ha comprado así que bueno espero que os guste muchísimo este vídeo si es así ya sabéis dadle me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y si no estás suscrito suscríbete porque empezamos antes de empezar me he dado cuenta de que las parejas a medida que va pasando el tiempo es como que se van formando van creciendo juntas porque a lo mejor hace un año y medio o dos siento que quizás yo no estaba tan enamorada como lo estoy ahora es muy bonito cuando dos personas construyen una relación a pesar de cosas que hayan podido pasar que esas personas se quieran y construyan una relación es súper bonito me encanta el amor me encanta compartir la vida con la persona que amo y ojalá todo el mundo encontrara su media naranja y ya os digo las relaciones no son perfectas ninguna es perfecta pueden pasar mil cosas en una relación pero lo importante es que no hayan secretos y que haya confianza para abrirse y contar todo y que la relación se vaya construyendo y formándose es súper bonito y bueno estoy súper contenta la verdad con Javi con Hanna con la familia que estamos formando con nuestra pequeña Hanna y nada pues como me ha consentido tanto este vídeo se lo voy a dedicar a él así que un besito para Javi voy a empezar enseñándote estos calcetines que como ves son súper súper calentitos son súper calentitos y estos son los calcetines que a mí me gustan para invierno de estos así súper calentitos calentitos y estos calcetines porque claro como no ha quitado el precio pues yo lo voy diciendo han costado cuatro euros solo un par me parece carísimo como se están aprovechando de que está todo el mundo loco con esta colección estos calcetinitos esto no tiene nada que ver con pesadilla antes de navidad pero como me encantan y son de primar también me compro estas mallitas de aquí estas mallitas que son negras y me encantan porque por dentro como veis son súper calentitas y estas me encantan para el invierno para estar por casa o para salir a algún lado a sacar a Hanna o lo que sea me gustan muchísimo son súper 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 abrigaditas me gustan mucho y es que el tacto se nota lo abrigaditas que son y esto es que no sé ni cómo enseñaroslo porque no cabe es un poncho enorme porque es one size o sea es talla única es enorme y no sé cómo lo voy a mostrar mirad y tiene una capucha que es de Jack el esqueletón lo veis y es afelpadito es súper abrigadito como veis pero es que es súper súper grande es enorme de hecho pero siento que es súper suave y súper cómodo lo que pasa es que todavía aunque han habido días un poco fríos aquí en Madrid ahora hace muchísimo calor otra vez entonces bueno es súper lindo mira ¿no? ¿no? es súper inmiguel mientras KY ¿só? ahora llega un pijama de verano que me encanta que este yo no lo había visto por cierto lo vamos a abrir y lo vamos a ver porque este no lo he abierto porque quería abrirlo con vosotros es súper lindo súper lindo mirad a Jack y a Sally y la parte de abajo del pantalón es de Jack es de Sally y también he visto por aquí al perrito a Uy Uy a ver lo voy a abrir bien mirad está Uy Uy por aquí y el perrito también por aquí y el perrito también por aquí lo veis así que bueno ese pijama la verdad no me había fijado en él pero ahora mismo cuando acabe de grabar me voy a duchar me voy a dar una duchita y me lo voy a poner para dormir porque lo estoy deseando lo estaba guardando para grabar y por último lo que yo más quería de esta colección era el pijama calentito de Jack Skeleton es que es tan calentito y tan lindo a mí me encanta el color negro creo que lo sabéis y bueno este pijama es que me encantó dije lo quiero y aquí lo tengo y la parte de abajo también son un montón de Jacks así calentito 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 así que ya me podéis imaginar estas navidades con mis super pijamas y mis calcetines negritos todo negrito todo super gótico todo super emo y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os haya entretenido os haya relajado estos susurros y este show ante él ya sabes que puedes pasar por mi otro canal de cantante aquí en youtube como Hizia Alcalipso y también en spotify como Hizia Alcalipso te recuerdo que este 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 13 de octubre viernes 13 se estrena mi próxima canción charlis así que te voy a pedir que si no me sigues tanto en spotify como en mi otro canal de youtube como Hizia Alcalipso vayas a seguirme no te lo pierdas no olvides darme tu apoyo por mi otros por mis otros canales porque me va a hacer mucha ilusión y vamos a hacer un sorteo de un vídeo personalizado así que ya sabes no te olvides de hacerlo y también me puedes encontrar en tiktok como Hizia Alcalipso o como Bombonés y Mary así que sin más me despido y nos vemos muy 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 prontito en otro vídeo chao un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.